Al estar frente a ti, cuando ya no importa más que hay en mi derredor Queriendo traer algo digno que te pueda bendecir Te traigo más que una canción, porque tan solo una canción no es lo que pides de mí Tú ves más dentro de mí, más profundo en mi ser, Tú miras mi corazón Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti Solo de ti, Cristo Perdóname cuando me he desviado De adorarte a ti Solo a ti, Cristo Rey de gran valor, no puedo expresar que mereces más Y aunque débil soy, todo tuyo es cada suspiro Te traigo más que una canción, Señor Porque tan solo una canción no es lo que pides de mí Tú es más dentro de mí, más profundo en mi ser, Tú miras mi corazón Te adoraré como debo hacerlo, pues se trata de ti Solo de ti, Cristo Y solo de ti, Cristo Perdóname cuando me he desviado Perdóname cuando me he desviado De adorarte a ti, solo a ti, Cristo Perdóname cuando me he desviado De adorarte a ti, solo a ti, Cristo Perdóname cuando me he desviado De adorarte a ti, solo a ti, Cristo Oh Señor venimos a derramar nuestro corazón delante de Ti Oh más que una canción Señor te damos nuestro corazón Te traigo más que una canción Te traigo más que una canción Díselo con tus palabras Te traigo más que una canción Te traigo más que una canción Te traigo en mi corazón Te traigo más que una canción Te traigo más que una canción Toda mi vida Señor Te traigo más que una canción Te traigo más que una canción Te adoraré Te adoraré como debo hacerlo Pues se trata de ti Solo de ti, Cristo Perdóname cuando me he desviado De adorarte a ti Solo a ti, Cristo Entregamos todo, Señor Jesús, mi querido amigo A ti te doy mi adoración Ríndele a todos en esta noche Rindámonos a Él Rindámonos a Él en esta noche Sí, Señor Rindámonos a Él en esta noche Rindámonos a Él en esta noche Rindámonos a Él en esta noche